En este momento hace uso de la palabra el maestro Carlos Manuel Carnica Encarnación con la temática Estrategia de Prevención de Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres que Asisten a las Escuelas en el Estado de México. Bienvenido maestro, adelante por favor. Muy buenos días tengan todas y todos. Pues de antemano reciban un cordial saludo y un profundo agradecimiento a nombre de la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, la doctora Sol Salgado y de su servidor por esta invitación a este foro que agradecemos en verdad profundamente. Además en este recinto que yo no tenía la oportunidad de conocerlo y de verdad me parece maravilloso. Bien, pues sin más entremos en materia. Yo les voy a hablar de la Estrategia de Prevención de Desaparición de Niñas, Adolescentes y Mujeres que Asisten a las Escuelas en el Estado de México. Pero antes de iniciar yo quisiera hacerles una pregunta a todas las personas que se encuentran aquí. Por favor, levanten la mano quienes han tenido conocimiento de un caso de desaparición, no sólo a través de las noticias, sino de alguien quizá familiar, cercano, amigo, en los centros educativos, etcétera. Ahora, ¿quién ha tenido conocimiento de un caso de desaparición? Como podrán darse cuenta a lo largo de esta exposición, la problemática o el fenómeno de la desaparición no es reciente. Y considerando que en México tenemos más de 114 mil personas desaparecidas, podemos considerar que cualquier persona en México puede ser susceptible de ser víctima de desaparición. Tenemos muchos estigmas y prejuicios al respecto. Normalmente pensamos que sólo desaparecen aquellas personas que tienen alguna relación con un grupo delictivo, que estaban en actividades cuestionables, que se dedicaban a cosas ilícitas. Y hemos escuchado, además, expresiones tan terribles como se lo merecía. ¿Para qué andaba con esas personas? ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? ¿Para qué salías ahora? ¿Por qué se arriesga? Pues ella andaba con estos sujetos. Incluso hemos escuchado de personas, por ejemplo, que se dedican al sexo-servicio. Pues es que ¿para qué anden eso? ¿Sabían ustedes que al día de hoy la desaparición puede ser perpetrada, y siempre ha sido, pero se ha exacerbado? ¿Además también por las personas que se supone deberían cuidarnos o que nos quieren? Y al respecto, pues insisto, en muchas ocasiones nosotros somos quienes tenemos esos prejuicios y esos estereotipos. Si hemos tenido conocimiento de algún caso cercano, podremos ver el profundo sufrimiento por el que pasan las personas. Yo les platico muy rápidamente, a manera de introducción, sobre esto. Miren ustedes. Cuando fallece una persona, un ser querido, duele muchísimo. Pero a partir de ese momento, al menos, desde el ámbito psicológico, comienzas con un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo, no digo que superes esa situación, pero sí aprendes a sobrellevarla. Es decir, conforme pasa el tiempo, con el tiempo, digamos, esta situación de alguna manera mejora, o al menos nos agrava. En la desaparición es a la inversa. Como no tengo este proceso de duelo, albergo la esperanza en todo momento de que regrese mi familiar. ¿Sí? De que regrese mi madre, que regrese mi papá. De encontrar a mi hijo, a mi hija, a mi hermano, a mi hermana, a mi pareja. Todo el tiempo, todos los días de mi vida, a cada hora. ¿Se imaginan tener un familiar desaparecido y que suene su teléfono, y que cada vez que suene su teléfono les llega un mensaje, tengan la esperanza de que sea él que se está contactando? ¿O que son las autoridades quienes te van a decir, ya lo encontramos, ya la encontramos? ¿O que suene el timbre de tu casa y salgas corriendo pensando que a lo mejor ya regresó? Imagínense esto todos los días de tu vida. Irte a dormir. ¿Te irías a dormir tranquilo? ¿Saben qué es lo que piensan los familiares de personas desaparecidas? ¿Y mi hija está bien? Está lloviendo allá afuera. Mi papá no se ha tomado su medicamento. ¿Le estarán golpeando? ¿Le estarán haciendo daño? ¿Habrá comido? Todos los días de su vida. Salir en el transporte público e ir viendo a lo largo de la calle, a ver si logro verlo o logro verla entre las personas que van caminando. O a ver si las personas que están en situación de calle, asomarme porque a lo mejor quizá está ahí. No lo sé. Estar al pendiente de las publicaciones, de las personas que son ingresadas a hospitales y que están inconscientes, para ver si pudiera estar ahí. Imagínense esto diario, por años. Es un dolor inmenso. Por cierto, me encantó mucho la frase con la que iniciaron. Creo que refleja bastante bien esta temática. Entonces, yo con esto comienzo. Pero antes de hablar de estrategias de prevención, ¿cómo podemos prevenir algo que no conocemos? Yo les quiero decir que al día de hoy, la materia, llamémoslo así, de la desaparición ha cambiado sobremanera muchísimo. Incluso les puedo decir una cosa. En materia de desaparición, lamentablemente, México es uno de los más avanzados en el mundo. Porque al día de hoy, hemos creado leyes específicas en estas materias, bases de datos. Hemos creado instituciones, creadas exprofeso para atender la problemática. Protocolos. Muchos mecanismos para atender la problemática, para la participación ciudadana. ¿Han visto a las personas que forman parte de colectivos y colectivas buscando? ¿Sabían hoy en día que eso es un derecho humano? Y que más bien las autoridades tenemos que acompañarles en esto. Lamentablemente, pues eso se debe a la situación en la que nos encontramos en México. La situación nos exigió que llegáramos a esto. Sin embargo, hemos hecho muy grandes cosas, pero esto también ha implicado que las cosas han cambiado muchísimo. La perspectiva sobre la problemática de la desaparición ha cambiado muchísimo. Y entonces yo con eso comienzo. Por favor, la siguiente. Miren ustedes. Insisto, ¿cómo podemos hablar de medidas de prevención si no conocemos de qué estamos hablando? Al día de hoy, al menos. Miren, la primera pregunta. ¿Qué es una desaparición en México? ¿Qué entendemos por desaparición? Y en su caso, ¿dónde encuentro estos conceptos para aclararlos plenamente? ¿Hay distintas formas de desaparecer a las personas? ¿O solo es una única forma? ¿Han escuchado de desapariciones forzadas? Hoy en día está muy en boga esos términos, los escuchamos mucho en foros, hasta en foros legislativos, que los se utilizan indistintamente. Como si todas las desapariciones fueran forzadas. Y eso no es verdad. No al menos desde el punto de vista conceptual, porque normalmente pensamos que forzada tiene que ver con que fue en contra de la voluntad de la víctima. En realidad, todas son en contra de la voluntad de la víctima. Pero eso no es una desaparición forzada. Y sin embargo, todo el tiempo lo escuchamos en los noticieros. Fue víctima de desaparición forzada. Y hay más víctimas de desaparición forzada. Pero no es así. Ahora bien, ¿en México solo se desaparecen a personas con vida? Y disculpen que toque ese tema, pero es parte de esto en realidad. ¿En el sistema jurídico mexicano se encuentran contempladas todas las formas de desaparición? Esta es otra pregunta. ¿Qué diferencia existe entre persona desaparecida, persona no localizada y persona extraviada? Sí hay una diferencia. Y sin embargo, estos términos los escuchamos que se utilizan indistintamente. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es una persona desaparecida? Una persona extraviada. Decimos, oigan, se extravió mi hermano, ayúdenme. Bien. Y finalmente, ¿la desaparición de personas se interconecta con otros delitos u otras conductas humanas? La siguiente, por favor. Bueno, yo les comento. Ya tenemos al día de hoy un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. ¿Cuál fue la finalidad? Concentrar en un solo sistema toda la información de las personas desaparecidas y no localizadas del país. Todas las autoridades, específicamente las fiscalías y las comisiones de búsqueda, tenemos la obligación de alimentar en tiempo real este registro. Sin embargo, yo les quiero decir, como lo comentábamos en un principio, ¿el fenómeno, la problemática de desaparición es reciente? No. Por supuesto que no. De hecho, el primer reporte que tenemos registrado en este registro nacional data de 1962. Y sin embargo, hemos pasado por diversos periodos fatídicos para México. Recordarán ese mal periodo, ese periodo mal llamado Guerra Sucia, entre los 60 y los 80, en donde el Estado era quien desaparecía a las personas. Quienes formaban parte del movimiento contra insurgente y que por supuesto no les resultaban convenientes. Pero vean ustedes cómo desaparecían las personas, al menos en este periodo. Originalmente, el Estado desaparecía a las y los gobernados por motivos principalmente políticos. Posteriormente, tenemos una, del 2006 al 2012, un periodo llamado la Guerra contra el Narcotráfico, en donde también se exacerbó la desaparición bajo el pretexto de esta guerra contra el narcotráfico, pues resulta que también desaparecieron muchísimas, muchísimas personas que, a decir a veces del gobierno y en otras ocasiones no, formaban parte de grupos delictivos. Pero ¿y dónde están? ¿No? Y a lo largo también de estos dos periodos, pues nos hemos dado cuenta que después llegaron movimientos criminales, de organizaciones criminales de alto nivel, en donde desaparecían a las personas, y se desaparecían entre personas, esos famosos levantones de la delincuencia organizada, que a veces eran, sí, entre grupos rivales, pero no siempre. A veces eran a las personas que no se dejaban extorsionar, personas inocentes. A veces también eran personas que se las llevaban con la finalidad de obtener un beneficio, un lucro a través del secuestro. O personas que simplemente no cedían ante las pretensiones de la delincuencia organizada. No necesariamente, insisto, personas que estaban relacionadas con ellos, es decir, personas inocentes. Y hoy en día ya sabemos, por ejemplo, ustedes lo han visto en muchos noticieros, que personas desaparecen a manos de su pareja, de sus hijos, de sus hijas, amigos y amigas, compañeras y compañeros de escuela, de trabajo. Vean ustedes cómo ha cambiado la desaparición. ¿Sí? Y esto no sólo pasa con personas con vida. Lamentablemente, también hoy en día escuchamos que la persona lamentablemente ya fue localizada sin vida y que fue en determinadas condiciones su cuerpo y en determinado lugar. Y entonces, esa persona víctima no sólo padeció la desaparición en vida, también hubo un intento por desaparecer su cuerpo, sus restos humanos. ¿Con qué finalidad? De ocultar precisamente a la víctima lo que le pasó y para que los agentes activos se procuraran impunidad. ¿Sí? ¿Recuerdan esa vieja frase que decía sin cuerpo no hay delito? Pues era cierto. Era cierto. En el sistema jurídico mexicano era una realidad. No tenías forma de sancionar a una persona presumiendo que había privado de la vida a otra o que la había privado de la libertad si no tenías evidencia de ello. Bueno, al día de hoy no es así. La ley ha cambiado y ya contempla estas nuevas dinámicas humanas, dinámicas delictivas humanas y no sólo de las personas pertenecientes al Estado, también de las personas civiles. Bien, la siguiente, por favor. Bien, pero ¿cuáles son los delitos en materia de desaparición? Perdón, omití un pequeño detalle. Veíamos hace rato en la gráfica anterior que el primer reporte es del 62, tenemos periodos de desaparición, etcétera. Sin embargo, quiero decirles que la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se promulgó en el año 2017. Y la pregunta es, ¿por qué si tenemos, por ejemplo, registros desde el 62 y décadas enteras de distintas formas de desaparición es que el Estado atiende la problemática al menos desde el ámbito legislativo hasta el 2017? ¿cuántas décadas de deuda histórica se tiene sobre esta materia? Muchísimas. Y no fue hasta el año 2020 que se promulgó un protocolo homologado para que todas las autoridades busquemos de manera armónica. Ahora, ¿por qué es una ley general? Quiero decirles que la visión hoy en día para buscar a las personas es la siguiente. la búsqueda de las personas no es una obligación de ciertas autoridades, comisiones de búsqueda, fiscalías, instituciones de seguridad pública, no. Si somos quienes llevamos la mayor carga, sí, pero la obligación de la búsqueda de las personas hoy en día es obligación de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, todas, porque todas las autoridades y en este caso yo les quiero decir incluso las educativas pueden intervenir en los procesos de búsqueda de una u otra manera. Por supuesto no se van a encargar de buscar propiamente, pero sí pueden intervenir, por ejemplo, notificando a las autoridades sobre la desaparición de una persona, sobre la localización, brindando información al respecto. Yo quiero decirles que en muchos casos, en los casos de niñas, niños y adolescentes tenemos la necesidad, las comisiones de búsqueda de las fiscalías de pedir información a las autoridades educativas. Por ejemplo, ¿para qué? Oye, estoy buscando a esta niña desde hace dos años, ¿tienes registro de que esté inscrita al día de hoy en alguna escuela? Y de ser así, dame todos los datos de dónde se encuentra inscrita, porque la estamos buscando. Y probablemente no sólo la estamos buscando aquí en el Estado, tal vez en otro Estado de la República y en ocasiones hasta en otros, desde otros países. Y resulta que podemos tenerlas hasta en las aulas. Es verdad. Entonces, en este caso, por ejemplo, las autoridades educativas intervienen como autoridades, las denomina el protocolo informadoras. yo no me voy a encargar de buscar como autoridad educativa, ciertamente, pero intervir en ese proceso de búsqueda, sí, y probablemente mi intervención fue tan necesaria y tan contundente que me llevó a localizar a esa niña, niño o adolescente que yo estaba buscando. ¿Bien? Bueno, la siguiente, por favor, ahora sí. Pero ahora, ¿a qué se le llama? ¿Cuáles son los delitos en materia de desaparición hoy en día? Pues tenemos tres grandes grupos. El primero es la desaparición forzada. En efecto, sí existe la desaparición forzada. Los delitos en materia de desaparición los encontramos en la ley general en materia de desaparición. Nunca los van a encontrar en los códigos penales. Jamás. Están en la ley general. Bueno, ¿pero qué es desaparición forzada? Artículo 27, el servidor público o el particular que con la autorización, apoyo o adquiescencia prive de la libertad en cualquier forma una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma suerte, destino o paradero. Básicamente, ¿qué es? Pueden advertir aquí algo. Primer elemento, necesariamente interviene un agente del Estado o un particular, pero con apoyo del Estado. Siempre que haya intervención del Estado, directa o indirectamente, va a ser una desaparición forzada. A eso se le llama desaparición forzada. ¿Cuándo es una desaparición forzada? Cuando interviene un agente del Estado. Cuando un agente del Estado o un particular con apoyo de un agente del Estado, priva de la libertad de una persona. Seguida en la negativa a reconocer. ¿Pero esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando alguien se lleva sin una orden judicial a una otra persona, ¿eso sería una desaparición forzada? Sí. Oye, pero si sí traigo orden de aprehensión o detuve a esa persona en flagrancia de un delito, eso no puede ser desaparición forzada, es una detención lícita. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si no la pongo a disposición de la autoridad competente? La oculto. ¿Sí? Niego que la tengo detenida. ¿Una detención lícita puede convertirse en una desaparición forzada? Sí. ¿Han visto esos casos en donde dicen la policía se lo llevó y desde entonces no se sabe nada de ellos? Y puede que haya sido lícitamente porque estaba alterando el orden público, porque trae un orden de aprehensión, pero tu obligación es ponerlo a disposición de la autoridad. ¿Sí? Entonces, esto es desaparición forzada. Esta es una forma de la desaparición forzada. Siguiente forma. Al servidor público el particular que con la autorización el apoyo a la creciencia de un servidor público oculte o se niega a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona sobre el paradero de una persona detenida. Acá, en el primer supuesto, se priva de la libertad de una persona. En el segundo supuesto, ya tengo a la persona detenida como autoridad. Y vienen y me preguntan, ¿oye, ¿la tienes detenida? Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. O incluso hasta la muevo para que no sepan dónde está. Y quiero decirles algo. ¿Saben que esto ocurre con tanta normalidad en el país? ¿Sí? Vamos a galeras municipales y, no, aquí no lo tenemos. Agencias del Ministerio Público, centros de reinserción social y con una tranquilidad nos dicen, aquí no lo tengo, vaya a buscarlo a otro lado. La realidad es que, lo digo con mucho respeto, muchas de esas personas que forman parte de las autoridades no conocen sobre esto. ¿Sí? Y para esto quiero decirles, hay señaladas penas privativas de libertad de 25 a 50 años de prisión. Tan solo por negar a una persona detenida. Y esta es otra forma de desaparición forzada. Hay muchas otras formas, hay al menos cuatro formas más que recuerdo de desaparición forzada en la ley. No me voy a detener a hablar. Estas, digamos, son las más típicas, las más representadas. Las que más nos van a dejar muy claro el tema. Pero tenemos otras formas de desaparición. La siguiente, por favor. Desaparición cometida por particulares. Ya decíamos, ¿no? Al inicio, ¿y solo las autoridades desaparecen personas? No. ¿Qué pasa cuando son de particular a particular? Por deuda, por situaciones de violencia, ¿sí? Por cualquier situación, por un conflicto que hayamos tenido, por lo que sea. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerto paradero. Pero, ¿cuál es la diferencia con esto? Por ejemplo, con el secuestro. Normalmente dicen, ¿no? Pues es que en el secuestro se pide un rescate. Es una forma del secuestro, también hay varias formas. Pero, tienen toda la razón, aquí no se pide un rescate. ¿Y qué pasaba con esas víctimas, por ejemplo, antes de la entrada de esta ley? Pensemos, 2005. Mi hermano tuvo un conflicto con el vecino, vino el vecino con dos de sus amigos y se lo llevaron. ¿Qué delito es, entonces? ¿Qué delito hubiera sido? A lo sumo, privación de libertad. ¿Y saben cuál es la penalidad para eso? Ah, pero es que no es secuestro porque nunca le pidieron rescate. Y las penas son completamente distintas, pero no el efecto es el mismo. No sé dónde está la persona. Y esto es lo que precisamente se ponderó al momento de crear la ley. Si el efecto es el mismo, se desconoce el suerto al paradero y se causa el sufrimiento también a sus familiares, ¿cuál es la diferencia? Porque acá se pidió dinero y acá no. Y por eso son penas altísimas en el secuestro, pero para una privación de libertad, en su caso, nada. Y eso les voy a decir una cosa, en el supuesto de que haya testigos de que alguien se lo llevó. Porque si simplemente yo no sé nada de mi familiar, en ese momento hubiera sido una denuncia de hechos. Si acaso, porque tal vez el Ministerio Público me hubiera dicho yo investigo delitos, eso que usted me está diciendo no es un delito, yo no le he iniciado nada. Va a otro lugar. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Y quién busca a la persona? Nadie. ¿Bien? Al día de hoy tenemos muchísimos casos, ¿no? El caso de adolescentes. Tuve un conflicto con mi hija porque le llamé la atención el día de ayer, le descubrí ciertas conversaciones en el celular o la reprendí porque no hacía sus tareas, etcétera, se molestó. Yo salí en la mañana y ya tenía que irse a la escuela. Cuando regresé no estaba como normalmente tenía que estar. Fui a la escuela, resulta que ni llegó. Y luego llegamos a las autoridades que se supone me deben de apoyar y me deben de decir ¿cuándo desapareció su hija? Bueno, pues sí sé que ayer. Ok, ¿a qué hora? No lo sé. ¿Cómo no lo vas a ver? No lo sé. Sí, fue a lo largo de todo el día, no le puedo decir. ¿Qué ropa llevaba? No lo sé. Ay señor, ¿y así quiere que le ayude? ¿Y así quiere que le ayude? Pues no me dice nada. ¿Se dan cuenta? Y luego, entre familiares, amigos, conocidos, compañeras, compañeros de trabajo, decían, pues es que él tuvo la culpa, pues es que nunca puso en orden, nunca le dio disciplina a su hija. Pues es que sabía que tenía ese noviecito y nunca le dijo que no tuviera novio. Pues ahí están las consecuencias, estigmatizando, ¿no? Y teniendo esos prejuicios y nosotros mismos y hasta lo hacemos con todo respeto, se los digo, hasta con nuestros familiares. Pues sí, ¿desde cuándo hubiera hecho algo? Pero pues ahí está, ¿no? No los educa bien, pues no los cuida, pues se la pasa todo el tiempo trabajando, pues obvio le iba a pasar algo así. Fíjense la forma en que nos expresamos también, ¿no? Y eso lo hacemos incluso, insisto, en el ámbito laboral también, como compañeros, compañeros de trabajo. Pero en fin, la problemática de la desaparición es muy compleja. Si yo les preguntara aquí a todas las personas que están el día de hoy, como todos los días, seguramente se despidieron, ¿no? de toda su familia, parejas, tal vez padres, madres, hijas, hijos, hermanos, hermanas. Muy bien. Si yo les preguntara ahorita que me digan cada ropa que llevaba sus familiares, ¿me la podrían decir? Habrá quien me diga que sí, pero yo les voy a decir en mi experiencia. ¿Sí? Ok, sí, llevaba una chamarra, ¿ok? ¿Y abajo? Creo que una blusa clara, café, blanca, pantalón, tenis, y si de ahí te vas, ¿sí? aretes, en el caso de mujeres, collares, pertenencias, ¿qué carga en su cartera su hijo o su hija? Digo, para saber qué pertenencias lleva, ¿qué modelo de celular es el de su hijo? Su hija. ¿Sí? ¿Qué señas particulares tiene? A eso súmenle que se los estoy preguntando justo en el momento en que están así, con los nervios de punta. O sea, están profundamente alterados, alteradas. Y yo le estoy haciendo preguntas, dígame, ¿a poco no se acuerda de la fecha de nacimiento de su hijo? ¿Cómo crees, señora? Espéreme, estoy bloqueado. Estoy bloqueado, esto nunca me había pasado, no sé qué hacer. Me preguntamos a las personas, oiga, ¿tenías señas particulares? No. Ah, pero si tú tienes este grado de empatía y conoces la situación. Ver, por ejemplo, brackets. Ah, sí, sí, tiene brackets. Esa es una seña en particular. ¿Antiojos? Ah, sí, por supuesto, también. Ah, vaya. Es que ya tiene tres perforaciones aquí. ¿No? Con los tatuajes quizás es más lógico. ¿No? Pero la cicatriz, el lunar, etcétera. cicatriz, cicatriz no, ninguna. Empiezas la entrevista con las personas, ¿no? Y te dice, es que después de su, de que le quitaron el apéndice, ¿le quitaron el apéndice? Sí. Entonces tiene una cicatriz. ¿Sí? O después de que fue mamá y que tuvo la cesárea, entonces tiene una cicatriz. Ah, sí, sí la tiene. ¿Sí? Pero imagínense estar en ese momento emocional y que además te encuentres con autoridades que se ponen, digamos, en ese plan contigo. Estigmatizándote o culpándote incluso de que por tu culpa fue que desapareció. Y pasan muchos contextos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa con personas migrantes? No sé si han escuchado. Pues, ¿para qué se van? ¿No? Ahí está, pues ellos tienen la culpa, ¿para qué se van? ¿Nadie les dijo que se fueran? Y así nos expresamos. Bien. Pero entonces ya vemos que sí, hay desapariciones que también cometan los particulares sin necesidad de la intervención de agentes del Estado, claro que sí. ¿Sí? Y que son conductas igual de perruzadas. perversas, igual de dolorosas que, por ejemplo, un secuestro. Sí, la diferencia es el estímulo pecunario, el grado pecunario que pretenden obtener. Pero no por eso hacia las víctimas es menor la conducta y el daño. Y tenemos otra gran categoría, los delitos vinculados a la desaparición. Hay varios métodos para cometer delitos vinculados a la desaparición. Yo les traigo este. A quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inúmedes, integre o destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona. Con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de 15 a 20 años de prisión. Ya desaparecía una persona, ya la privé de la vida. ¿Estoy obligado o necesariamente debo también de hacer eso con su cuerpo o con sus restos? No, ¿verdad? Y quiero decirles algo, esta conducta no estaba castigada en México. O sea, se castigaba en su momento la privación de libertad, tal vez el feminicidio, el homicidio, pero esto no. ¿Y qué pasa cuando es una persona que no participó en la privación de la libertad ni en la privación de la vida? Yo solo me dediqué exclusivamente a llevarlo, a depositarlo en el río o desintegrarlo, destruirlo, inhumarlo. ¿Qué sanción me hubieran puesto? Lo más cercano que entonces había era algo que se llama violación a las leyes de inhumación y al debido respeto a los muertos, que por cierto, otra vez, era una pena mínima, mínima, ni siquiera meritaba pisar la cárcel. Y vean esto. ¿Y qué no la finalidad es, por un lado, insisto, ocultar lo que le pasó, pero también desaparecer el cuerpo ahora de la persona? Entonces, esa persona fue desaparecida con vida y sin vida. ¿Y todo esto no estaba contemplado en nuestra legislación? Y lo voy a decir también con mucho respeto, ¿cuántas de las personas que estábamos aquí sabíamos esto? Y les voy a decir por qué. Por dos cosas. Primera, hay muy poca información al respecto disponible. Y segunda, no me lo van a creer, pero también nos negamos muchas veces a conocer de esta información. Por eso de toco madera. No, 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 lo estoy llamando, me va a pasar. Pero es lógico, es un mecanismo de defensa. Había una propaganda hace mucho tiempo con respecto del testamento, ¿se acuerdan? Que empezaron, haz tu testamento y que había mucha resistencia de la sociedad porque decían no, 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 pues es que es como si ya estuviera llamando que me voy a morir. Bueno, es algo similar. Hasta que no me pasa una situación así, por supuesto no me acerco a buscar información. ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando esto sucede literalmente no sé qué hacer. No sé a dónde acudir y cuando llego a algún lugar no sé quiénes deben de actuar y qué se supone que deben hacer. Es lógico y entonces es normal que obvio voy a tratar con una persona que aparte de que está con esta incertidumbre, con esa desesperación me va a hacer mil preguntas. No tiene idea. Se le pueden olvidar las cosas, etc. Está pasando por un momento difícil y obvio no sabe qué hacer. Claro que no lo sabe. La mayoría de las personas que estamos aquí no lo sabríamos porque no esperamos que nos pase algo tan horrible. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a hablar de las diferencias entre estos conceptos. Persona desaparecida, persona no localizada y persona extraviada. De conformidad con esta ley básicamente la persona desaparecida es aquella de la que se desconoce su suerte o paradero y que se presuma a partir de cualquier indicio que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Una persona desaparecida es lo mismo pero su ausencia al menos de los datos pues no se aprecia que tenga relación con un delito. Bien, esto es lo que plantea la ley general pero aquí hay que hacer dos precisiones. En el Estado de México eliminamos el concepto de persona no localizada. Aquí tenemos la obligación de considerarles a todas las personas personas desaparecidas para que inmediatamente tanto las autoridades que se encargan de investigar los delitos como las autoridades de búsqueda busquemos. Es decir, toda la fuerza del Estado tiene que buscar a esa persona. Haya o no haya elementos para presumir que se cometió un delito y sin presuponer ni prejuzgar sobre lo que pasó. Yo les puedo decir que al día de hoy por ejemplo atendemos personas que nos dicen mire le quiero ser bien sincero mi hijo o mi hija si estaban en actividades delictivas. Esa es la verdad. Pregunta ¿por eso no lo vamos a buscar? Claro que sí. Pregúntenle a cualquier madre de una persona así. Les va a decir si mi hijo o mi hija debe algo que lo pague con la justicia. Pero tráiganmelo. ¿Sí? Tráiganmelo. Porque ese es el punto. ¿Dónde está? ¿No? Entonces primera primera aclaración en el Estado de México a pesar de lo que dice la ley general creamos una ley estatal y eliminamos el concepto de persona no localizada para que todas las autoridades busquemos a las personas desaparecidas inmediatamente y que no importa dónde vaya no importa si voy con la autoridad municipal no importa si voy con la comisión de búsqueda o con la fiscalía una le tiene que informar a las otras y detonar inmediatamente la búsqueda ¿sí? En coordinación en colaboración y de manera inmediata ¿bien? Entonces yo se los presento porque así está la ley general y para que lo comprendamos sin embargo insisto persona no localizada no la tenemos en el Estado de México ¿y cuál es la persona? ¿quién es una persona extraviada? Bueno acá si se dan cuenta las dos personas están ausentes ¿sí? no sabemos dónde están ¿sí? una persona extraviada aquí la tengo frente a mí aquí está no está ausente está presente pero por algún motivo no se puede vincular con su familia está perdida desorientada tiene algún padecimiento mental está inconsciente está en coma en un hospital etcétera etcétera está bajo el influjo de alguna droga de alcohol etcétera por algún motivo esa persona no se puede revincular por sí misma con su familia y a esta persona la tengo aquí ¿qué tengo que hacer entonces? buscar no a la persona la la tengo tengo que buscar a su familia y cuando busque a su familia vean ustedes tal vez me dé cuenta que en realidad es una persona desaparecida también que yo la estaba buscando desde hace tres días ¿sí? pero otra autoridad en otro municipio me está diciendo oye tengo una persona extraviada aquí está Carlos Garnica eso es lo que alcanzó a balbucear estaba medio inconsciente porque tuvo un accidente a ver permíteme oye yo estoy buscando a Carlos Garnica desde antier ¿dónde lo tienes? en Chimalhuacán yo lo estaba buscando en esa y entonces esa persona tuvo la calidad ambas calidades en una sola persona era una persona desaparecida en un lugar y en este lugar era una persona extraviada ¿cuál fue digamos qué fue lo que originó que se localizara que las autoridades hicieron lo que tenían que hacer aún sin coordinarse aún sin hablarse ¿Chimalhuacán sabían que estaba buscando a Carlos Garnica? no pero vi una persona que necesitaba ayuda y le brindó el apoyo y supo con quién contactarse con qué autoridades y entonces hicimos clic y nos coordinamos sin necesidad de hablarnos ahora imagínense esto a nivel nacional que en Ciudad Juárez no se estén reportando a una persona oye yo la estoy buscando en el Estado de México de hecho la tengo con una persona migrante y tú la encontraste en Ciudad Juárez afortunadamente con vida ¿bien? entonces esta es la diferencia y ahora se dan cuenta cuando dicen se extravió mi hermana no se desapareció mi hermana oigan tengo una persona extraviada aquí ah está con usted no o sea me están avisando que no está ah lo que usted tiene es una persona desaparecida ¿sí? bien la siguiente por favor ahora si se dan cuenta en el concepto anterior dice a la persona con la adolescencia se deba a la comisión probablemente de un delito ¿no? ¿por qué la ley general no dice qué delito? ¿por qué no dice a una víctima de desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares? dice delito en general si se dieron cuenta eso es con toda la intención porque al día de hoy la problemática de la desaparición la comprendemos muy ampliamente es decir una persona desaparecida puede estar desaparecida a consecuencia de cualquiera de estas situaciones hoy en día en México y para efectos de la búsqueda todas estas personas son personas desaparecidas y tenemos que buscarlas ¿ok? entonces claro que una persona desaparecida es una víctima de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares claro pero también las víctimas de secuestro que al día de hoy no sabemos en dónde se encuentran las víctimas de trata de personas en sus diversas modalidades para explotación sexual ¿sí? las que son este ay ¿cómo se llama? cuando cuando se las lleva la delincuencia organizada para obligarlas a realizar determinadas conductas que son reclutadas forzadamente ¿sí? también las que en su momento fueron contempladas personas privadas de la libertad antes de entrada en vigor de la ley o rapto pero al día de hoy no sabemos dónde están hay que cambiar el delito y son personas desaparecidas hoy en día y buscarla ¿sí? trato muy importante podríamos pensar que a partir de la entrada de la ley nos pusimos a buscar a todas las personas pues no ya vieron que el registro nacional data del 62 del primer reporte esto quiere decir que si al día de hoy ustedes llegan a la comisión de búsqueda y dicen oye mi papá salió nos ha pasado mi papá salió hace 30 años a Estados Unidos nunca supimos si llegó no ¿sí? no había celulares no había ¿pueden ayudarme? sí sí tenemos la obligación de buscar sin importar cuánto tiempo ha pasado y esa es otra situación ¿cuántas horas deben de pasar para reportar a una persona desaparecida? 24, 48, 72 72 horas levante la mano quien diga 72 levante la mano quien diga 48 levante la mano quien diga 24 horas bien la respuesta es ninguna eso es un mito y tenemos que acabar con ese mito no es verdad la próxima vez que una autoridad sin importar de donde sea les diga que no puede ayudarlas o que no pueden recibir ayuda porque no han pasado 24, 48, 72 horas pregúntenle en donde está escrito eso no les va a saber responder porque en ningún lugar está escrito son de esas cosas que se fueron pasando a lo largo de los años como estos mitos no es verdad y se los puedo decir en el Estado de México desde que ustedes lleguen así tenga horas de desaparecida de la persona se va a generar el reporte de desaparición y en la Fiscalía tienen que iniciarles la denuncia correspondiente no es cierto porque recordarán ¿cuáles son las horas más importantes para la búsqueda? las primeras las primeras cuando todavía podríamos pensar en geolocalizar un teléfono celular antes de que se apague cuando todavía podríamos pensar en dar un seguimiento a través del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad a determinados vehículos cuando todavía podríamos pensar en rescatar videograbaciones de negocios de casas de instituciones para saber antes de que se borren porque se reescriben esos videos cuando todavía podríamos emprender este despliego operativo para reconstruir el recorrido de la persona se subió una combi luego de esa combi llegó a tal lugar usted la vio bajar sí la vio bajar tomó otro camión vamos esas son las horas más importantes por eso tenemos que acabar con ese mito y quiero decirles una cosa seguramente aquí habrán personas que les han preguntado esto y con toda la certeza les hemos dicho no es que tienen que esperar 72 horas vean nada más la gravedad de la responsabilidad que tenemos también con el servicio público y de que una mamá papá de un alumno de una alumna venga y me pregunte que yo le diga eso y que por ese motivo no vaya ante la autoridad competente porque no supe tal vez yo no la iba a buscar insisto pero no supe orientarle adecuadamente no supe mínimamente decirle con quién yo no te ayudo pero te digo con quién puede decir y si te van a atender y esa sí es nuestra obligación bien bueno también ¿qué pasa? nos pasa mucho también en el ámbito educativo por eso les decía lo de pedir información de niños niños y adolescentes hay disputas entre la mamá y el papá por la guardia y la custodia del menor a veces ya dirimida a veces no dirimida se la llevó el papá es lo que más normalmente ocurre esa es la verdad sin el consentimiento de la madre pero ¿qué pasa? esa sustracción de hijo no legalmente no porque no han dirimido la guardia y custodia a través de un juzgado como no la han dirimido legalmente quiere decir que los dos tienen la guardia y custodia luego entonces el papá no está cometiendo una conducta delictiva es muy probable que si me acerco a la fiscalía de género me van a decir no te puedo atender porque ese no es un delito está con el papá pero eso quiere decir que no lo vamos a buscar ¿conocemos la suerte o el paradero de ese niño o niña? es persona desaparecida es persona desaparecida oye pero es que está con el papá está con el papá sí está con el papá probablemente sé con quién pero no sé cómo y dónde está esa menor y entonces en estas disputas familiares muchas veces las autoridades educativas se ven involucradas para concluir quisiera comentarles que al día de hoy ya tenemos tres mecanismos para atender la búsqueda de una persona para solicitar la búsqueda la denuncia sigue vigente ante las fiscalías ya les decía que al día de hoy no debe pasar ningún tiempo y tienen que iniciar la carpeta de investigación en todos los casos hay indicios de delito o no pero también hoy en día tenemos el reporte el reporte lo puedo realizar ante la comisión de búsqueda de personas del estado de méxico las 24 horas los 365 días del año cuál es la diferencia con la fiscalía en la comisión de búsqueda te podemos atender por teléfono y generar el reporte y detonar la búsqueda no necesito que te presentes en mi sede si tú me llamas a las 3 de la mañana te vamos a atender y detonar la búsqueda inmediata con independencia de que le demos cuenta a la fiscalía también para su intervención otro mecanismo de reporte ante las autoridades municipales sabían que existen células de búsqueda municipales esto precisamente a raíz de las alertas de violencia de género se crearon y son excelentes en el estado de méxico el modelo de las células de búsqueda municipales se tomó para el protocolo homologado entonces tenemos estos dos mecanismos tercer mecanismo la noticia las comisiones de búsqueda de las fiscalías tenemos la obligación de monitorear todo tipo de redes sociales por ejemplo para en búsqueda de personas desaparecidas ¿a qué me refiero? ¿qué pasa cuando una persona no sabe a dónde acudir y sube una publicación y dice ayúdenme por favor no he visto a mi hija desde las cuatro de la tarde que salió de la escuela si tienes alguna información llámame nosotros le llamamos a esa persona y le decimos oiga en primer lugar baja esa publicación puede ser víctima de extorsión segundo le ofrecemos nuestra colaboración generemos el reporte generamos el boletín de búsqueda de la comisión de búsqueda y ese sea por favor el mecanismo de difusión que usemos y vamos a trabajar coordinadamente ¿bien? este pues de mi parte sería todo muchísimas gracias